¿Qué tal amigos? Como dice el título del video les traigo la figura de Neville de la serie 61 de las basic series. En la parte del frente de la caja se puede ver una imagen de Neville y al lado el logo de la WWE, al costado se puede ver el nombre del luchador el cual es Neville, más abajo también se puede ver a qué marca pertenece, en este caso a SmackDown pero en realidad a Justin Rao y el plástico tiene el logo de la WWE. En la parte de atrás podemos ver el sticker de merchandising oficial y también nos muestran las fibras que conforman esta serie, los cuales son John Cena, Dean Ambrose, Dobsidler, Sami Zayn, Finn Balor, Natalia, Neville, Biggie y Zack Ryder. Más abajo podemos ver los logos de WWE Network, WWE.com y el logo de Mattel. Sin más que decir vamos a sacar a Neville de su empaque. Y acá tenemos a Neville fuera del empaque y debo decirles que es una buena figura, no es lo mejor pero es una muy buena figura. Vamos a ver su cara, como pueden ver el rostro se parece un tanto a Neville, es mejor que el anterior basic que sacaron que era con el attire de NXT, el cual tenía la cara muy desfigurada, este si se parece bastante a Neville. Su pelo está hecho de un plástico bastante duro, por lo que si queremos crear la cabeza a 360 grados no se va a poder. También lo que me gusta de esta figura es que están muy bien esculpidos lo que serían las orejas y el pelo en sí, ya que se puede ver algunas líneas. También podemos ver su attire, el cual es violeta, que está inspirado en su debut en el roster principal, en Raw. Como pueden ver está muy bien pintado, se puede ver las muñequeras, me hubiera encantado que estuvieran esculpidas pero me conformo con que estén pintadas. Se puede ver que están muy bien pintadas, no hay ningún manchón ni nada. Acá podemos ver el calzón, en el medio tenemos el logo de Neville, en los costados tenemos negro y plateado, en la parte de atrás nada y del otro costado lo mismo. Sus botas están pintadas en la parte de enfrente de violeta, mientras que en la parte de atrás todo en negro. Y también se puede ver unas líneas plateadas. Al ser una figura basic no tiene muchas articulaciones. Su cabeza gira a 180 grados, ya que su pelo se lo impide al ser de un plástico muy duro. Sus brazos giran 360 grados y pueden subir hasta acá. Su bíceps gira a 360 grados y tiene un punto de articulación en el codo. Su mano también gira a 360 grados y puede subir y bajar. También en la cintura gira a 360 grados y sus piernas pueden subir hasta acá. Tiene un punto de articulación en la rodilla, tiene rotación en la bota y finalmente puede articular el pie de abajo y arriba. La figura mide 16 centímetros. Acá lo pueden ver con John Cena y acá lo pueden ver con Sammy Zane. Mi puntaje para esta figura es un 8 de 10. Es una muy buena figura y está muy bien hecha. Espero que te haya gustado muchísimo esta review. Si te gustó te podés suscribir y ya que estás suscrito podés activar la campanita si no te perdés ninguno de mis videos. También le podés dar me gusta y si no te gustó le das no me gusta. Sin más que decir, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.